Bajo la luna encontré tu locura No me cabe duda, tú eres lo que necesito Bajo la luna encontré tu locura No me cabe duda, tú eres lo que necesito Y es que bajo la luna mi alma se envenena Mi cuerpo se quema, me hierven las venas Soy pura maldad, pura maldad Y es que me estaba peleando con mis propios pensamientos Casi no pensaba nada y lo poco no lo entendía Respuestas muy complicadas eran en las noches frías Tal vez si fuera mi culpa pero yo no lo merecía Luna mía, gracias por enseñarme lo que quería Ahora cumpliendo, solo necesito de mi compañía Y unos besos de María pa' que vuelva la alegría No ocupo de compañías como tú para mi vida La felicidad se encuentra con una caguama fría No se fía de cualquiera, eso te lo enseña la vida De tu amor no necesito solo cuaderno y la tinta Dices que me quieres pero suena una mentira Después de tanto tiempo pides perdón Quieres que regrese pero ya no Así no funciona tomaste una decisión No digas que me amas que cometiste un error Quieres que regrese pero ya no Por lujos y dinero te fuiste mi amor Ahora que voy pa' arriba y que te cambiaron Quieres que regrese pero ya no Buscando la fortuna me olvido de tramas Contigo nada bueno no sé por qué llamas Yo ya te olvidé, ya no te quiero ver Y si escribo esto es pa' que veas cuánto te amé ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Dime que tú quieres y porque hasta hoy Tengo más mujeres y me va mejor Ya pasó ese tiempo de hogarme en alcohol Golpes de la vida me hicieron cambiar Me miran mal, duele recordar Dentro de la mente surge la maldad Es un infierno lo que solís pasar Bajo la luna encontré tu locura No me cabe duda Tú eres lo que necesito Bajo la luna encontré tu locura No me cabe duda Tú eres lo que necesito